San Diego de Alejandría, puerta monumental a los Altos de Jalisco. San Diego de Alejandría, puerta a los Altos de Jalisco. San Diego de Alejandría, puerta a los Altos de Jalisco. San Diego de Alejandría, puerta a los Altos de Jalisco. San Diego de Alejandría, puerta a los Altos de Jalisco. San Diego de Alejandría, puerta a los Altos de Jalisco. San Diego de Alejandría, puerta a los Altos de Jalisco. San Diego de Alejandría, puerta a los Altos de Jalisco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Encarnación de Díaz Tierra del museo ¡Suscríbete al canal Díaz Y 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 San Juan de los Lagos, Tierra de Fe y Milagros. Y 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 Lagos de Moreno Y Ojuelos Y Encarnación de Días San Diego de Alejandría Teocaltiche Villa Hidalgo Unión de San Antonio San Juan de los Lagos Es tiempo de conocer la Región de los Altos Norte en Jalisco ¡Suscríbete al canal!